¡Bienvenidas a un nuevo videoblog por el canal! ¡Ay, Dios mío! ¡Me quiero morir! ¡Ay, matarme, por favor! ¡En los comentarios! ¡Ay, matarme! ¡Quiero morir! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bonito estoy! Aquí un poco me quejo. Perdonar esta entrada. Es que, joder... ¡Madre hija! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Os juro que me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Chicos y chicas! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Oh, my God! Y si... ¿Vegeta? ¿Vegeta 27? ¿Dónde está? ¿Dónde está su saludo? ¿Dónde está el legendario Vegeta 27? Bueno, aquí están los pies del legendario Vegeta 27. ¿Qué os parece? ¿Eh? Ya habéis visto demasiado. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya habéis visto demasiado. Por lo menos ya sabéis cómo son mis zapatillas. ¿Eh? No se lo tengo a estas. ¿Tenutrios? ¿Eh? ¿No te nutrias? ¡Ja, ja, ja! Lo digo con todo el cariño al mundo. ¿Eh? Lo de tenutrios y tenutrias. Y no lo digo metiéndome con vosotros. Si sabéis que os quiero. ¿Eh? Pues eso. ¡Hey! ¡Qué pasa! ¡Chavales y chavadas! ¡Hombres y mujeres! ¡Niños señales del mundo! ¡Qué tal! ¡Muy buenas! Yo soy el increíble, único, exclusivo, inimical, inigualable. No aceptes imitaciones. Vegetta 27. Y este es un nuevo videoblog para ganar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos, chavlería? ¡Muy buenos días! ¡Ay! Estoy cansado de ver. Mira el dibujo más absurdo, ¿eh? Aquí es que son muy punkis. No más punkis, no más punkis muoooito. No me voy a poner a cantar canciones ahora primero porque no sé cantar. Llovería. No queremos que llevar. ¿No? Este teléfono no sé si termina de grabar bien o termina de grabar mal. Pero yo, la cámara va bien un poco rara. No sé. Quizás de las hostias que se va al molde. ¿No? Pero es un poco rara. Por eso también aparte, hoy, pedí otro... Bueno, ayer, pedí otro teléfono. Porque, claro, el que pedí casi recientemente, el Samsung aquel, que pedí, se lo regalé a mi mami. Lo tiene yo. Se lo regalé por su cumple. Y, bueno... Yo me quedé con el iPhone. Con el iPhone 13. Con mi iPhone 13. Que es este con el que estoy grabando ahora mismo. Tiene buena calidad de imagen, ¿verdad? Pinchabrotes. Pinchabrotas. No está nada mal. Pues nada, vamos a pasear un poco, ¿no? Ok. Vamos a ver qué se cuece por ahí. ¿Vamos, chiquitines? Vamos allá. Vamos a dar una vuelta. ¿Dónde podemos ir? A ver, ¿qué os puedo enseñar ahora? Vamos a ver. Deja que piense un poco. A ver, ¿qué os puedo enseñar? Si os voy a enseñar siempre lo mismo... Mira, aquí hay mucha gente que es del Barça, Barça. Queremos Barça, Barça, que queremos Barça. Y eso que pone el Polígono, si lo veis, ¿eh? Es porque esta calle se llama La Paz. El Polígono La Paz. Aunque allá abajo donde os grabé, os firmé la última vez también. Se llama Polígono La Paz. Lo que es la parte de abajo. Y eso de allá, pues sería la parte de arriba. Esto sería el... El cole. Bueno, ya me está hablando mi hermano. Qué raro, mi hermano pequeño. No dejan a uno trabajar, ¿eh? Y yo de aquí a nada tengo que entrar. O sea, que... Hoy voy tarde. Hoy voy tarde. No me extraen. Si es que no me da la vida, no me da la vida. Como dice alguien que yo conozco. Me estés quitando la vida. Me cago en la puta, ¿sabes? Bueno, vosotros no, ¿eh? Vosotros precisamente y vosotras no me estés quitando la vida. Pues gente que conozco... Tienen canal también de YouTube. Bueno, algunos. No todos, ¿eh? Lo que no tienen muchos suscriptores. Tienen poquitos. También porque no le ponen mucho... Supongo que no le ponen mucho interés. Hay gente que lleva desde... Hará un par de años o tres. Con tan solo 43, 45 suscriptores. Me parecen muy pocos, ¿sabes? Para tener suscriptores en YouTube. Hay que apoyar a la gente. Hay que apoyar a la gente. Y luego también intentar traer contenido de calidad. Que la gente lo vea y diga... Bueno, me gusta. Este chico juega videojuegos. Me gustan los videojuegos. Este chico hace videoblogs. Me gustan los videoblogs que hacen. Algunos todos, no. No está mal. No está mal. Nada mal. Nada mal. Aquí es donde terminamos la última vez del videoblogs. Si os acordáis. Fue aquí. Justamente aquí lo acabé. Aquí. Ahí. Ahí fue. Y aquí es donde lo voy a acabar ahora mismo también. O sea que... Si os gusta lo que habéis visto. No sé. Diciendo en los comentarios. Ay que lindo el sitio. Que bonito. Está bonito. Está bien. A ver. Este fue mi antiguo colegio. Que lo hace... Uff. Cuando yo era un nene. Era muy nene yo. Pues que tendría yo. Cuatro. Cinco. Seis años tendría ya. Por ahí. Seis amigos. Eh. O sea. Hace cuarenta años. Mirar. Está casi igual que como estaban antes. Lo que. Antes. Antiguamente. Había una entrada. Así que. Para enfocar. Hay una entrada. Justo. 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 Dejar que mire bien. Entre esas ventanas. Esas ventanas no estaban. Y ahí. Justamente. Había una entrada. Ahí estaba. La entrada de la parte de atrás. Vale. Y la parte de adelante. Bueno. Creo que no ha cambiado. Demasiado. Sí. Aquí. Antiguamente. Estaba la policía. municipal. Los municipales. Pues nada. Otro día. Os enseño un poquito más. De mi barrio. Que tengo un poco prisa. Y. Ya llego tarde. O sea. Que un día más de mis días. Se acaba aquí. Yo soy. Vegetta 27. Y nos vemos. En próximos. Videoblogs. Sigo el chico. Chau. Bye.